Bien, continuamos en la dimensión bipolar, escuchamos a Kitty Nakasgut con Braids of the Monster, ¿eh? A vos te gusta mucho, Annie. Bueno, pero ahora vamos a recordar del Dr. Tangalanga, también conocido como Tarufetti, ¿eh? Que fue el seudónimo. Raúl Tarufetti. Del más grande cachador, o sea, bromeador del mundo telefónico, su verdadero nombre era Julio Victorio de Riccio, y al igual que, bueno, Borges, Piazzolla o Cortosa también, fueron únicos, unas personas únicas en su género, y le damos la bienvenida al señor que lo, se puede decir, no sé si lo retrató, pero lo inmortalizó en la pantalla grande con sus víctimas. Sí, miré al tipo a través de la víctima. Digo, recalde, buenas noches. Buenas noches, antes que nada, es verdad. Ahora sí, adelante. Sí, en realidad lo que hice fue, en cierta forma, voy a usar una palabra que ya estaba de moda en los noventa, pero ahora se puso más de moda todavía, que es deconstruirlo. Lo miré a él desde la víctima. Al revés, ¿no? Sí, que me parecía que iba a enriquecer la mirada que tenemos sobre el doctor, no solamente esto dicho, en un sentido positivo, también podríamos pensarlo en términos peyorativos, porque alguna que otra víctima lo ve al doctor como un perverso. Y también es interesante verlo, doctor, así, porque uno podría llegar a afirmar, de manera temeraria, claro, que esa obra era imposible de ser concebida sin una cuota de perversión. Y había un poquitín, ¿no? Porque el otro no sabía que estaba siendo grabado, porque el otro estaba sufriendo, pero a su vez lo que nos dejó fue piezas genuinas, porque ese sentimiento es verdadero, no están actuando. Es original. No, no, digo, me refiero, la víctima está sufriendo en serio. Entonces, absolutamente espontánea, por eso trasciende todos los tiempos. Todas las épocas vos escuchás un cassette de los 80 y te sigue conmoviendo o haciendo reír o, si querés, incluso angustiando, como si sucediese ahora. Porque eso que está pasando es real, no obedece a una moda ni a una forma de expresar o contar la realidad, que es lo que pasa a veces con los actores. Vos ves a un actor de los 50 y hoy esta te suena poco creíble, lejano. Bueno, ok, acá no te va a pasar nunca, porque lo que tenés del otro lado es una respuesta visceral, real. No hay actuación, no hay una puesta en escena de nada. Claro, totalmente genuino es. Exactamente. Persona común y corriente. Claro, por eso esta obra para mí era imposible de ser pensada sin que el otro no sufriera. Y te agrego otro dato más que para mí es revelador también. Él empezó en el año 59. ¿En serio? Sí, 59. Para un amigo, estaba muriéndose, bueno, eso ya fue contado muchas veces, para entretenerlo en su lecho de muerte. Pero lo interesante es que cuando él arrancó, yo este dato todavía no lo puedo confirmar de todo, pero me atrevo a aseverar de que es así. No existía la cámara oculta, con lo cual, porque la cámara oculta arranca en los años 60 en Estados Unidos, con lo cual podemos pensar que el tipo inventó la cámara oculta nada más que era el teléfono oculto porque no te firmaban, pero te grababan sin que vos supieras que estaba siendo grabado. Sí, para que la gente se mofara después de vos. Bueno, ok, él lo hizo cuando nadie lo había hecho. Aparte leí por ahí, no sé, esto lo vais a ver bien vos, que él empezó una cosa así como de boca en boca, ¿no? Él fue grabando cassette y lo fue prestando y se fueron grabando, en realidad empezó así. Empezó así, fue el primer youtuber. En realidad tampoco empezó así. Claro, porque en realidad... Es un fenómeno viral, es un fenómeno viral antes de la viralización, una cosa extraordinaria. Eso es lo que me parecía interesante. Pero vos sabés, cuando él empezó, no es que circulaban las cintas, porque él arrancó en el 59 cuando no existía el cassette. El cassette es un invento del 70. Lo hacía con un grabador a cinta abierta. En realidad esto fue más extraño aún. Como su amigo se estaba muriendo, él dijo, bueno, voy a entretenerlo en su lecho de muerte. Y empezó a hacer estas cargadas. Las hacía algunas en directo, otras no. Las grababa en su laburo y después se las llevaba para que él escuchara la broma. ¿Qué empezó a pasar? Que esto para mí es extraordinario. No solamente el amigo se reía. Sino que se lo prestaba a otro amigo. No, no, no solo eso. Sino que más amigos iban a ver a la persona que se estaba muriendo para escuchar la broma del doctor. Con lo cual logró que más gente fuera a visitarlo. Es extraordinario. Es buenísimo. Es extraordinario lo que logró. Hermoso, hermoso, hermoso. Creo que accidentalmente, creo que ni siquiera él se lo planteó. Pero esto sucedió porque la gente, incluso, también, al escuchar esta broma, le pasaba lo mismo que al enfermo. No tenía que hablar de la enfermedad. Hablaban de la cachada y se divertían. Hablaban de eso. Y ahí empezó este fenómeno que después se volvió imparable, pero que no arrancó con te hago una copia. Porque en ese momento había ganado de ver a cinta abierta. Era más complejo tener una en tu casa. Pero, no, y aparte no todo el mundo tenía, era un aparato muy caro, lo había comprado en Estados Unidos. Si después, con la popularización de los sistemas de reproducción, que lo vino a traer el cassette, ahí es donde la cosa explota. Años 80, que acá también hay una cosa muy interesante para decir. Porque cuando muere el amigo, él entierra el equipo. Deja de hacer cargadas. Y no lo hace más. No lo hace más. Cuando él se enferma y le dicen, mirá que te estás por morir, para entretenerse a él mismo, vuelve a hacer cargadas. Pero ya existía el cassette. Entonces las grabé en cassette. Recordamos a la gente que estamos hablando con Diego Recalde, productor de Víctimas de Tangalanga 1, 2 y 3. Y ahora la cuarta parte que estoy haciendo. Y ahora se viene la cuarta parte de, señoras y señores. Sí, sí. Pero antes se estrenó otra película que acabo de hacer, que más o menos en dos meses va a estar en cartel, que no tiene que ver con Tangalanga. Bueno, y la pregunta trillada, que se trataron de hecho en 400.000 lugares, es, ¿cómo fue la decisión de decir, bueno, quiero encontrar a las víctimas del doctor? Ajá. Bueno. Entristarlas, grabarlas y con eso hacer las víctimas de Tangalanga 1, 2, 3 y ahora 4. Bueno, ya cuando era adolescente fantaseaba con conocer a las víctimas, con lo cual tenía una especie de risa abierta que necesitaba que cerrara en algún momento. ¿A qué edad empezaste a escucharlo? Y yo empecé a calcular 16, 17 años por ahí. Sé que partió mi vida en dos, porque hubo un antes y un después de Tangalanga. El día que yo escuché ese cassette, quedé completamente loco. Un vídeo de Zambadge, ¿no? Sí, a punto de vista que le dije a mi amigo, préstamelo, él me dijo no. Entonces yo caí con mi grabador doble casetera y lo copié. Bien, no, no, pero... Es que no me lo iba a prestar. Porque él me dijo, te puedo prestar cualquier cosa, pero sí. No, 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 tuve que yo llevar el grabador a la casa de él. Y lo genial fue lo que pasó, esa noche yo me quedé a dormir en la casa de él. Para llevarte la cinta. No, 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 porque al otro día fui, voy a poner, a los dos días fui con el grabador, ¿no? Pero sí recuerdo que cuando dormí escuchando ese cassette con él, me pasó algo increíble que aún perdura en mi memoria. Y es cómo me levanté al otro día. ¿Electado? Electado puede ser porque era adolescente, pero sí envidiablemente alegre. Bien. Fue más fuerte que un Prozac. Me cambió definitivamente... El humor. La forma de ver la vida. Me dormí con una sonrisa y el otro día me levanté con esa misma sonrisa. Y dije, creo que acá encontré algo para pasar la adolescencia, que es la etapa supuestamente más traumática, más angustiante, por las hormonas, por las endorfinas, por las confusiones. Ni chico ni grande. Exactamente. Y esa noche me marcó una tensión después, porque a partir de ahí empecé a aplicar ese método. Me iba a dormir escuchando a Tanga Nanga. Al punto tal que yo no me crié ni con los Stones, ni con los Beatles, ni siquiera te diría con el rock nacional, que yo sí agarré el auge. Ramón. Porque me iba... No, menos. Nunca me gustó ni el punk, ni el heavy metal. Me parecieron géneros demasiado extraños. ¿Se salió muy duro, chico? No, mentira. Pero sí empecé a aprenderme las charlas telefónicas, como si fueran canciones. Al punto tal de sabérmelas de memoria. Claro. Y repetírmelas una y otra veces, en cualquier lugar donde estaba. Casi como si estuviera en un Radamán, que va repitiendo y girando en círculo la misma letanía. Bueno, acá pasó exactamente lo mismo. Se convirtió en mi religión. Memorables. Memorables. Y de hecho, yo tengo una teoría que la demuestro, lo podemos decir científicamente, entre comillas, en el libro que escribí, que se llama Víctimas de Tanga Nanga. Y ahí es que, así como la generación del 70 se crió escuchando los cassettes clandestinos de Perón, nosotros, la generación del 80, nos criamos escuchando los cassettes clandestinos de Tanga Nanga. Una generación, la del 70, se tomó en serio el llamado de la historia. Nosotros, la del 80, nos reímos del llamado y de la historia. Exacto. Por eso somos distintos, afortunadamente. Creo que ese fue nuestro gran líder. Esa suerte de faro en medio de la oscuridad, al que seguimos de manera fanática. Había una secta, sí, porque de hecho nos juntábamos de manera clandestina, porque nuestros padres no podían vernos en una situación. Real que se juntaban de manera clandestina. Claro, claro. Nuestros padres no podían vernos escuchar a un tipo que decía semejantes, no solamente improperios, porque el tipo era mucho más que una mala palabra. Aparte, hay algo que también... Hay algo que inventó que es genial también, que no se dice. Y lo que hizo con la mala palabra fue darle un lugar distinto. Él hizo de la mala palabra una palabra más. Él mezcló la lengua del civilizado y del bárbaro para armar un idioma que solamente él pudo hablar. Eso mismo te iba a decir, en cuanto a las malas... Malas palabras. Entre comillas, malas palabras. Como que generó en esas malas palabras algo... Le sacó el mote de mala palabra para llornarlo a lo cotidiano. Algo que uno podía tranquilamente... Decir. Decir y comunicarse con otra persona. Plantándose en cualquier lugar. Eso es lo genial. Y combinándolas de una manera extraña. No, desde un taxi boy. Desde un taxi boy, claro. Hasta un zapatero, hasta un cerrajero. No, es real. El tipo llamaba y sin embargo a todos... A todos le hablaba por igual y de la misma forma y hacía combinaciones como, por ejemplo, vaos de cachufleta. Y vos decís, vaos, palabra que tiene una elegancia superlativa. Mezclaba con cachufleta, que es grosería. Mezclaba algo así como protocolar con... Eso es lo genial. Con palabras linfargo. Eso es lo genial. Linfargo con... Exactamente. Y alguna que otra vez, algún atisbo académico. Porque cuando le habla a un tipo de la Velus de Milo y le explica los problemas de la economía mundial y le habla del tema de las manufacturas, Claro, la exportación, la importación, casi como si estuvieran en la Facultad de Ciencias Económicas, en un momento le habla de pomelos con manija. O sea, tira cualquier cosa... Que en el momento pasa. Que en el momento pasa eso, lo genial. También el tipo descubre algo genial. ¿Y cómo descoloca a la otra persona que está escuchando? Sí, bueno, dijiste una palabra que no sé si es así, escuchando. Porque otra cosa que demuestra él es que en rigor rara vez el otro escucha. Está muy enojado. Demostró, casi al mismo tiempo que Lacan, o no sé si antes que Lacan, que estamos presos de un solipsismo que nos impide escuchar al otro. Que todo el tiempo el otro es un mero pie para que yo cuente la nebulosis en la que giro en falso. Por eso cuando le decían pomelos con manija, el otro seguía. Claro, exactamente. Cerradura y cerrablanda. Claro, exactamente. Bueno, lo que hace Richie Musi en el Randall, que cuando hace notero de una falsa CNN, le dice a la gente, le tiene un montón de palabras como así, y se dio cuenta... ¿Usted está de acuerdo con...? Claro, con la radioactividad. Y no, en ella. Sí, no, bueno, eso me parece terrible. Sí, claro. Que son en ella los Cian di Kuznetsov, en Caiga Quien Caiga, y también Daniel Arauz en La Noticia Rebelde. Que era eso, demostrar que en realidad la gente está en un planeta que cree que es más grande del tamaño que en realidad tiene. En realidad, posiblemente todos tengamos un planeta enano, o vivamos en un planeta enano. Es nuestro. Claro, exactamente. A veces puede ser un poco fascista, a veces menos fascista, pero es un planeta enano. Bueno, y a raíz de todo este fanatismo, te llevó a la segunda parte, conocer a las víctimas. Bueno, eso es verdad. La pregunta arrancó ahí y tiene que ver con lo que me pasó en la niñez, que yo quería conocerlas. ¿Qué me pasó? Niñez, perdón, adolescencia. Cuando fui creciendo, me dediqué al cine. Hice, no sé, antes de Víctimas de Tangalanga, cinco largometrajes. Sí. Con estas herramientas dije, bueno, entonces yo puedo ya hacer una película que salga a mostrar a las víctimas, si siempre quise conocerlas. Y ahí me embalentoné y empecé con esta tarea titánica que en realidad puso a prueba mi voluntad. ¿Por qué? Porque era una tarea realmente complejísima, porque el doctor nos dejó en el cassette muy pocas pistas. Y yo con esas pocas pistas, y te pongo solamente un ejemplo que sintetiza todas las búsquedas, casi te diría, de la película. Él llama en un momento un tipo que hace un mal trabajo en Junín y Santa Fe, un plomero. ¿Qué hice? Ahí se habla de Junín y Santa Fe, se habla en un momento de un encargado llamado Carlos, y no mucho más. Y de un teléfono 650, donde supuestamente vivía el plomero. Lo que hice fue, me fui a Junín y Juncal, hasta Junín y Córdoba, y toqué todos los timbres de todos los porteros eléctricos para preguntar a ver si alguien... No, no sé, primero conocí un plomero llamado José. ¿Por qué? Porque José había hecho supuestamente un trabajo ahí. Lo loco es que este José había hecho un trabajo hace 30 años. Así que imagínate con las enormes dificultades que arrancaba esta búsqueda. Ok, sin embargo, la décima vez, creo que fue la décima, lo encontré. No trata de José. José, claro. El plomero. Sí, no hay. Pero lo que encontré, fue más lindo todavía, encontré una pareja de tipos que vivían ahí hace muchos años que tenían una agenda citanova marrón vieja donde estaba el teléfono de José Plomero cuyo teléfono empezaba con 650. Un golazo. Pero para eso tuve que ir 10 veces. Un montón de veces, claro. 10 veces. Y aparte hay una cosa que yo cuando los pides me dicen, che, subí la película, si la bajaba, la tangalanga subía todo. Y yo, sí, sí, tangalanga, usaba un teléfono. Casi ni tiene gasto. Filmar es carísimo. Entonces yo no puedo regalar el material porque necesito capitalizarme para poder seguir firmando. De hecho, ahora estoy haciendo la cuarta parte. Entonces le digo, muchachos, no puedo. No puedo. Me fundo. No saben lo caro que es el cine. Ni se los cuento para no deprimirlos. Claro. No saben lo que me cuesta a mí. Porque cuando iba a Junín y Santa Fe, ese día, por ahí que nos tomábamos el día con los chicos, no encontrábamos nada y eso se paga. Claro, obviamente. Por eso, la película esta llevó cinco años. Cinco años de investigación demencial que por suerte llevó a buen puerto porque encontré a todas las víctimas que me propuse encontrar. 33, número sacrificial si lo hay. Se armó una trilogía. Ahora estoy en una cuarta parte donde ya encontré muchísimas víctimas y estoy luchando porque le hagan un monumento al doctor Tangalanga. Vamos todavía. Que para mí se lo merece porque esta obra que hoy puede ser mal vista entre comillas como sinónimo de ponerle bullying porque se está burlando de otra y haciéndolo sufrir, hay que situarla en la época que sucedió, los 80. Uno, lo que no puede hacer, y esto nos lo enseñaron a todos en la facultad, es no sean anacrónicos. No podés juzgar una época con los valores actuales. Yo no puedo juzgar el siglo XX con el siglo XXI. No puedo. Estamos en otra época donde los valores cambiaron. Lo que pasó en esa época es de esa época. Y pasó porque en esa época eso estaba permitido. Moralmente no estaba mal visto. Esa ficción fue la que nos rigió. Ahora nos rige otra ficción. Ahora es otra. Vamos a ir cambiando de ficciones. Nosotros creemos equivocadamente que nunca cambia nada. Y no solo eso, que no tenemos prejuicios. Que somos mejores que la generación que, bueno, estuvo antes que nosotros. Que vamos a ser superiores a ellos. Y que no tenemos ningún tipo de, llamémosle, de prejuicio a la hora de mirar la realidad. Mentira. Van a venir a juzgarnos las nuevas generaciones también a nosotros cuando ya no estemos. Y no van a ver como prejuiciosos y hasta incluso como conservadores. Seguramente. Por eso hay que ser más condescendientes y piadosos con lo que pasó. porque eran otros valores. Diego Recalde, ¿cuándo vamos a poder ver esta cuarta parte de las víctimas del Doctor Tangala? Muy buena pregunta. Todavía no lo sé porque la película tiene que terminar sí o sí con el monumento al Doctor. Ahora estoy haciendo otra película que ya la terminé de hacer y se estrena en dos meses y les cuento esto para que... ¿Y con esto nos vamos? Sí. Para que se queden pensando en esta idea. A ver. Mis viejos fallecieron. La última en irse fue mi mamá por suerte porque tenía Alzheimer y no está bueno vivir demasiado con esa enfermedad. Pero me dejó entre otras cosas una caja llena de fotos. Caja que mis hermanos querían tirar y yo me opuse. Con esas fotos armé una película porque descubrí en el momento que abrí esa caja que el más allá no existe o mejor dicho que el más allá es una caja de fotos. Ahí vamos a terminar no en otro lugar. Cuando esa caja ya no esté más se termina nuestro más allá. Yo no quiero que se termine sobre todo el más allá de mis ancestros. Y de los millennials. Entonces ¿qué hice? Con eso hice una película. Hice hablar las fotos de una manera creo que original perdón por la presunción pero yo no vi la forma esta que decidí llevar al cine en otra película. Me parece que logré algo distinto. Esperemos que de esta relatura estas palabras después. Pero lo cierto es que con eso conté una historia y pude interactuar con mis viejos y te voy a decir lo más fuerte y con esto termino. Revivirlos. Me siento un doctor Frankenstein. Frankenstein juntó pedazos de cuerpo los cosió y con eso le dio vida a lo que después lamentablemente fue un monstruo. ¿Y vos digo? Agarré las fotos las junté y les di vida a mis padres. Espero que no terminen siendo monstruos. No, no, no. Todo lo contrario. Muchas gracias Diego por haber visitado la dimensión bipolar. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a una tarde y en seguida continuamos con más Dimensión. La tribu.